¿Qué tal amigos? Les saluda Holbach Muñetón y el día de hoy estamos en Mesa de Análisis de Turismo. Tenemos como invitada a Jaqueline Álvarez, más conocida en el mundo artístico como Yagar. Mujer guayaquileña, ecuatoriana, amante, apasionada del arte. ¿Por qué, Jaqueline, eres apasionada al arte? Bienvenida aquí a Mesa de Análisis de Turismo. Muchas gracias, ingeniero. El arte para mí es una pasión que me sale y me nace del corazón. Toda mi vida he dibujado, toda mi vida he creado con estas manos, con el talento que Dios me ha dado. Y por eso que estoy aquí, frente a usted, frente a todo, mi ciudad, mi país, representando el arte guayaquileño y ecuatoriano. ¿Al arte les abren las puertas o les cierran las puertas? ¿El arte es duro o no es duro? Por experiencia propia, cierran las puertas. No, qué raro. Pero si uno trabaja en persistencia y es constante, las puertas se van a ir abriendo. Entonces, ese es el consejo que yo doy como ejemplo propio, la constancia. ¿Dónde estudió usted el arte? Yo soy una artista plástica empírica, pero yo tuve mis talleres en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hace unos 15 años atrás aproximadamente. Ahí estaba la subsecretaría de Cultura y ahí realicé mis talleres. Gracias a esos talleres yo pude impartir clases. Serían cursos vacacionales a lugares como, podríamos decir, marginales. Ahí fue mi inicio como artista plástica en este caso. Artista plástica. ¿A qué llama artista plástica? Artista plástica es todo lo que nace de la imaginación. En este caso yo me he especializado en lo que es... ¿Dibujas una casa? Dibujar, exactamente, paisajes, rostros, diseño, incluso manualidades con lo que es escultura, con las manos, todo este tipo de material. Pero el arte plástica es específicamente a lo que uno pinta, a lo que uno transmite con el alma, con lo que le apasiona. El arte va... pueden hacer un maridaje, la pintura, el vino, la música. Ah, claro. Todo eso se compacta, todo eso... Una triangulación perfecta. Una triangulación perfecta. Yo sin música no pinto. O sea, la música nos llena como un vibrato interno y en mi caso lo hace así. Entonces la música es espectacular. Jacqueline Álvarez, más conocida en el mundo artístico como Yagard. Sí, Yagard o Jagar, me dicen ambas. Jaguar. También Jaguar, pero yo puse Jaguar. Jaguar, ¿por qué? ¿Por atacar? ¿Por qué? No, Jaguar viene porque J de Jacqueline, A de Álvarez y G de Huacho. Entonces ahí viene el prefijo Jag, y Ar de Arte. Ah, ya. Entonces uniendo sale mi seudónimo artístico, como yo digo, Yagard. Yagard. Sí, para más rápido, Yagard. Tu comienzo es empírico. Sí. Y cuándo lo perfeccionaste, o cómo lo vas perfeccionando en el tiempo, o cómo te vas actualizando. Perfecto. Vamos a recapitular un poquito de mi infancia. Como tu artista, inicio dibujando. Entonces yo pensaba que este talento... ¿Inicio dibujando en papel o en las paredes? Sí, en las paredes, en papel. Y yo pensaba que todos tenían el mismo talento. Entonces cuando la profesora decía, dibujen una manzana, un frutero, yo rapidito. Y yo veía que mis amigos luchaban. Y yo decía, pero cómo, si esto es fácil. Pero luego descubrí, me di cuenta que no, que esto es un talento, que esto es un don que uno va, nace y lo va desarrollando y perfeccionando. Entonces ahí fue cuando yo empecé, incluso en el colegio vendía cartitas, corazoncitos. Me veían que yo tenía el talento y con eso me generaba ingresos para mis estudios. Pero ahora, en el concepto de lo que tú decías, que las puertas se te han cerrado, ¿tú crees que hace falta una ayuda, un empuje al artista, al arte, a la música, a todos estos espacios? ¿Hace falta un empuje? Efectivamente, ingeniero, hace falta un empuje, hace falta de que el gobierno invierta un poco más. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? De recursos. Por ejemplo, a veces dicen, no, necesitamos X cantidad de artistas. Lo siento, ya no, véngase para la próxima ocasión. Y ya uno no permite. Pero en este transcurrir, ¿quién te ha ayudado aquí? ¿Quién ha abierto las puertas? O sea, ¿qué? Exactamente. Viendo los años anteriores a estos últimos años, me he dado cuenta de que se han abierto más oportunidades, como por ejemplo esta Épico, que abre la puerta a los emprendedores, y también estoy ahí, estoy recibiendo capacitación. ¿Recién o hace...? Sí, en este año, podríamos decir hace unos tres meses atrás, recién que ingresé. Sí, la empresa pública Épico, de gestión e innovación. Gracias a las propagandas que hace, entonces uno se va enterando, porque yo tampoco casi no estaba enterada de eso. Y asimismo, en el caso de la Cámara de Turismo del Guayas, me abrió la puerta para que yo también pueda exponer mis artes. Por eso estás aquí, por eso está aquí. Sí, no, no, no. Ahora, la actualización del arte, eso no me queda claro. ¿Cómo piensas irte actualizando? ¿Coges talleres, vas a universidad? ¿O cómo tienes que irte? Porque yo me imagino que hasta las prácticas, la forma de pintar, los materiales, todo va cambiando. Efectivamente. No es que mi primer aprendizaje, pero lo que quiero yo explicarle a usted y a los que nos están viendo, a los futuros artistas, es que parte de mi aprendizaje yo me iba a los museos de Guayaquil. Yo me iba a los museos y me quedaba analizando cómo ese pintor hacía aquella obra. Entonces yo decía, aquí pone la sombra, hay volumen, cómo combina las tonalidades. Y yo me auto, digamos, educaba, pero sí es muy importante la parte académica. Es importantísimo. Entonces, claro, mi sueño más adelante, futuro, es ingresar a una institución y tener un certificado, un título de mi profesión como artista plástica. Como artista plástica. Pero en sí, yo desde ya, mejor dicho, tiene que ir educándose, viendo videos, Netflix, muchos programas de arte que ahorita se están dando. O sea, el arte viene desde adentro. O sea, en la universidad te dan las indicaciones, pero el arte viene desde adentro, te expones. O sea, cada cuadro que tú haces tiene un mensaje. Depende mucho de tu estado de ánimo, qué ánimo tengas, cómo estás. Así es. Exactamente. La mayoría de mis artes son artes contemporáneas, son artes modernas. Pero hablan más de mi interior que de lo que yo veo a lo exterior. Todo lo que usted ve, un arte mía, en esta primera colección que voy a lanzar, prácticamente está dentro de mi alma. Entonces, por ejemplo, me encanta usar las semillas y es porque la semilla va a germinar una planta. Y así yo me... Vas a hacer, tú vas a exponer, tengo entendido, en Tacos and Grill el 28, 29 y 30. 28, 29 y 30 Tacos and Grill en la explanada del Centro Comercial de Dorado. Y ya regresamos en Mesa de Análisis de Turismo. Y ya regresamos en Mesa de Turismo. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso aquí en Mesa de Análisis de Turismo con Holbox Muñetón y tenemos como invitada a Jacqueline Álvarez, más conocida en el mundo artístico como Yagard. Ay, Yagard o... Bueno, a ver, lo que me quedó un poco en la mente y me queda un poco preocupado es tú, andar. ¿Qué recomendarías a muchos de los que nos están viendo, muchos jóvenes que están, a lo mejor se identifican contigo, con Yagard, que les ha tocado luchar, les ha tocado tocar puertas, les ha tocado ir a ministerios, ir a subsecretarías, y en algunos casos los han ayudado, en otros casos los han ignorado, ¿ya? O sea, ¿qué tú les recomendarías a ellos? Y cuéntanos un poquito tu experiencia para estar aquí donde estás y que no te das por vencida. O sea, vas a tener una exposición en Tacos and Grill, esto es el 28-29-30, una exposición 28-29-30 de octubre en la explanada del Centro Comercial El Dorado, eso, ahí vas a exponer, este, ahora nos indican los cuadros, cuál es tu arte, todo, pero cuéntanos un poquito esa historia que tú tienes, esa trayectoria. Ya. Es muy dura, porque coges miradas, ya, ya. Ya, primero, gracias a Dios nací con el don y el talento del arte, y es algo que a mí me encanta y me apasiona, ese es un punto muy importante, que es lo que ha hecho que yo esté aquí, porque el arte me apasiona, no es algo que yo en el transcurso del camino dije, ah, me gusta, no tengo nada que hacer, no, es algo que a mí me encanta, entonces yo siempre he dicho, sea la carrera o trabajo que tenga, el arte es mi pasión y nunca lo voy a dejar, entonces, empecé poco a poco, por ejemplo, en la universidad, empecé tocando las puertas de las instituciones, para ver si le podía dibujar murales, así, pero lamentablemente decía, no, no hay recurso. No, no, nada, nada, entonces dije, ¿por qué no empezar por mi casa, que es la universidad, y tocar, a ver si es que se... Y tu casa se llena de murales. Se prendan las pilas, a veces, por un ejemplo, entrar a la facultad, un ejemplo de medicina, y ver un mural representando a la medicina, pero no, lamentablemente decían, no hay recursos, o más después, y todo eso. Luego de eso hubo un concurso de los artistas, hubo un concurso, yo participé, mi mayor logro ahí fue quedar en quinto lugar, de toditos los artistas, como 100 participamos. Pero estaba bien ese quinto lugar. Sí, sí, me fue satisfacción porque fue la primera vez que concursé, y por lo menos logré el quinto lugar. Y sí, fue un logro, y agradezco a Dios porque mis amistades se pusieron contentos, pero eso fue de no rendirme. Luego de eso dije, bueno, voy a tocar las puertas a mi ciudad, porque yo digo, tiene que conocerme mi ciudad. Esta mujer no tiene, yo decía, no puede ser que yo tenga el talento, el don, me muere, y chao, y quedó todo. No, digo, por algo Dios me dio el arte. Para los que nos escuchan, eso es interesante, esta mujer tiene que ser conocida en la ciudad. Por algo Dios me dio el arte, por algo Él me dio este talento. No es para esconderlo, es para demostrarlo. Para difundirlo, publicarlo. Y no es que yo quiera fama, no. Es que el arte se merece ser conocido, el arte ecuatoriano guayaquileño. Y por eso mi visión es no solamente quedar aquí en Guayaquil, sino ir a exponer a museos de otras ciudades, ir a Cuenca, Quito, el Oriente, y romper esas fronteras del Ecuador. Entonces he tocado puertas a los municipios, pidiéndole que por favor vean un poquito mi arte, que alguien así se siente con usted para yo enseñarle. Pero lamentablemente, nada, me cerraban las puertas. Dieron, no, 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 más o menos como siga participando, o nosotros le llamamos. Ya, más o menos así. Entonces, pero fue muy duro. O sea, recibir esas noticias de tu propio... O sea, salías de tu casa emocionada y regresaba, deprimida. Yo tengo un portafolio y digo, yo soy optimista, voy con mis artes. A ver, siempre descargo a mano estas artes y digo, si alguien las ve, yo las presento. Ya mismo las muestro. Entonces, nada, o sea, y creo que no sé si la señorita Cintia Viteri conozca de mí, pero le he enviado cartas al correo, ha enviado cartas al municipio, incluso una carta por ahí personalizada. No sé si es que le llegó, sepa de esta mujer guayaquileña humilde, no sé si sepa de mí, pero yo sé que algún día lo sabrá y algún día lo diré. Hágame una carta que el día lunes voy a estar con ella, estuvimos el día lunes anterior y el día lunes voy a estar con ella en una reunión que tenemos semanal por el tema de seguridad. Hágame y yo se la doy en las manos de ella. Muchas gracias, ingeniero, yo eso lo voy a hacer. Luego toqué las puertas a la gobernación, por ahí sí, unas palabritas. Ah, palabras. Palabritas, así. Siga participando. Luego la prefectura. ¿Qué le dijeron? Premio Consuelo, siga participando. Ya, más o menos. Y en la prefectura sí me quebré, me quebré, me puse a llorar, porque dije, no puede ser posible de que he tocado puertas yendo todos los días, queriendo ser escuchada y nada, nada, nada. Y a la prefecta no le envió cartitas. No, yo le vi a la prefecta que iba saliendo pero iba corriendo, entonces yo digo, me acerco a la prefecta, pero un guardia me dijo, no, ella está ocupada, ya pues, o sea, me quedé ahí, pero es que sí era verdad, salió así, corriendo. Entonces, así yo ya, yo vaya, se fue entonces. Ya, qué más, qué mal. Entonces, todo eso, y también he tocado puertas a, no solo lo que es el área, el sector. Público. Público, sino empresarial. Empresarial, aunque en el sector empresarial también es un poquito, digamos, en este caso, quieren ver el talento, o sea, como toda empresa, ver quién es, ser conocido, recomendado. Exacto, quién te recomendó, qué trabajo hiciste. Exactamente. Sí, el arte es duro. Bueno, y de ahí, ¿en qué estatus? ¿Cómo, cómo, qué más te pasó? Gracias a Dios, el Colegio de Arquitectos me hizo un contrato. Ahí tengo mi primer mural artístico. Entonces, bueno, por ahí si pasan por el Colegio de Arquitectos adentro, ahí está mi primer mural. Entonces, eso lo tengo como una reliquia porque ese director vio en mí ese talento y dijo, sí, perfecto, quiero un mural. Y gracias a Dios, ahí plasmé. Yo digo, este es el inicio de nuevos murales que tengo pensado que estén en toda mi ciudad, en mi país. Perfecto. Nos vamos en nuestro siguiente corte y ya regresamos en Mesa Análisis de Turismo. ¿Qué tal amigos? El arte, pero ya que leen árboles, antes decía que era un hobby, pero no, es mi pasión, es mi vida. Entonces, cuando vean Haggard, vean una artista apasionada. Una artista luchadora. Luchadora, fuerte, guerrera. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, manejo dos redes sociales, la más importante es el Instagram ahorita, que es arroba, soy subguión Haggard, pueden encontrarme en las redes sociales. O si no, en Google Haggard. O en Google pongan Haggard, en Facebook Haggard y ahí me van a encontrar, pueden ver todas mis artes. ¿Qué le recomiendas tú a los que están en tu posición, que están luchando, tocando puertas? ¿Qué le recomendaría? Que sigan. No es un camino fácil, es un camino, podríamos decir un poquito complicado, como todos, pero sigan, tengan fe, la fe mueve montañas, como se dice, y avancen, no se queden, no escuchen a aquellos que dicen que no puedes, no lograrás, dedícate a otra cosa, no. Vamos con todo, con fe, fuerza y esperanza. Ah, sí. Entonces, tu camino todavía no se detiene. No se detiene, solo tienes que decidir hasta cuándo, pero mientras se pueda, mientras se abran esas puertas, ahí seguiremos, y ahí seguiré. Doy gracias a Dios a la Cámara de Turismo de Guayas que me ha abierto las puertas. Ya, tu próxima exposición, ¿dónde va a ser? En la gran feria, Tacos and Grill, ahí va a ser mi próxima exposición, por favor, ahí pueden ver todo. Ahí vas a exponer Tacos and Grill, esto es 28, 29 y 30, en la explanada del Centro Comercial El Dorado. Ahí todo lo que sea de comida mexicana, y van a haber artistas, y va a estar exponiendo aquí, Yagar. A ver, preséntanos, ¿cuál es el arte? Explícanos rápidamente qué significa ese de ahí. He traído tres artes. Bueno, este como ustedes pueden ver, son semillas, yo le llamo cordero de semillas. Cada línea es una etapa de los momentos que yo he estado pasando en mi vida. Por eso digo, mi arte es más, yo transmito lo que está adentro que lo que está afuera. Entonces, podemos ver también combinación de colores. Este es parte, como dicen, Yagar, Hagar, me encanta lo que son las líneas, este sería así, hasta el número uno, puse el número uno porque uno tiene que ser siempre primero en todo, combinación de colores, líneas, una pintura moderna. Y aquí, este se llama A Través de mi alma, donde pueden ver. Así es tu alma. Mi alma es la que está adentro. ¿Qué significa? A ver, enséñanos, dinos los colores, qué significa el amarillo, qué significa el verde, el rojo, el blanco, las piedras, no sé. Las piedritas. Sí, es una combinación de todo, genéticamente. Si ustedes pueden ver los círculos, adentro de los círculos está lo que son la combinación de colores, me encantan los colores vivos. Y es A Través de mi alma porque atrás de mi alma está arraigado lo que es todo lo que vendría a ser colores, tonalidades, mezclas, arte. Y esto simplemente es una capa externa. ¿Qué tiempo te demoras en hacer un arte, un cuadro? El arte varía entre una hasta meses. Todo depende del material. ¿Tú comienzas y lo terminas o depende tu estado de ánimo? Exactamente, depende del estado de ánimo. Y de repente tú tienes una visión de hacer el arte y en el camino lo vas cambiando. También, todo eso. Porque de repente una bola que hiciste, mañana haces ya una bola de otra manera y ya no es bola, ya no es circular, es ovalada. Sí. Así, exacto. Sí, así es. Y debe tener un significado. El día de hoy te fue súper bien, saliste bien, estás emocionada. Porque la vida es así, la vida es de altibajos. Hay días que uno está emocionado, contento, luchador, quiere comerse el mundo. Y otros días que todo le ha salido no, 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 no. Pero lo importante es seguir. Así es. Y lo más importante es que cuando uno ama, así sea de todo, enfermo, dolorido, cansado, uno sigue trabajando. Entonces... ¿Qué nos dice ese cuadro? Quiero que rápidamente nos diga qué dice cada cuadro. Este cuadro habla de mi interior. Ahora, mi interior es un mundo de colores. Póngalo aquí, ya. Este cuadro podríamos hablar que habla de todos los obstáculos que he tenido. Cada línea es un obstáculo. ¿Dónde está el obstáculo? Cada línea podríamos decir. ¿Cómo comienza? A ver, comienza de abajo. ¿Cómo comienza? Entonces significa que abajo no tenías, que tu vida, tu vida comienza de abajo hacia arriba. Abajo no tenías problemas y que cada vez tienes más problemas. Eso es lo que significa, porque tienes más líneas cruzadas. Sí, todo esto es el transcurso de mi vida y las semillitas van cayendo, acá se va acumulando, sí. Pero por eso... Pero el éxito de que llega, llega. Aquí sí vamos a una discusión. Y lo que tú me dices es que abajo no has tenido problemas, quizás en tu juventud, en tu niñez, era la vida feliz. Y arriba, ya que tú tomas la rienda de tu vida, está llena de problemas, de líneas. ¿Y qué significa el celeste con el azul? Ya, estos colores me encantan por el cielo, la esperanza, la turquesa, uf, el turquesa me encanta, es lindo. El cielo es lo que vamos a ver. Y el de arriba, el de arriba es azul. Lo de arriba ya es un azul muy tormentoso, muy fuerte de las cosas que están ocurriendo, pero... O sea, eso es un cuadro actualizado. Sí, actualizado de mi vida, como le he dicho, de mi alma. Ya, a ver, vamos al otro cuadro. Y el siguiente... Está el uno al revés. El uno al revés, otra vez. Este ya es un arte tipo clásico. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No. Las líneas. Las líneas para... Ya, para mí todo lo que son líneas también son caminos y etapas. Si viene alguien y está con un cigarrillo, una copa de vino y con una música jazz, escuchando y viendo eso, ¿qué crees que va a haber ahí? Aquí va a haber un mundo de ilusión. Un mundo de fantasía interna. Bueno, las líneas también son partes de mi vida, líneas gruesas, líneas finas, de todos los momentos. Como tú dices, a veces estoy con coraje, a veces uno está con alegría. Y trato siempre, siempre de combinar los colores. Porque al final de todo lo que... El rojo para mí, el rojo es sangre, lucha. Siempre tiene que predominar los colores y la vida. Jäger, y ya por tema tiempo, tu familia. ¿Qué dice tu familia? ¿Te comprenden, no te comprenden, te apoyan? Gracias a Dios mi familia sí, me apoya. Mi familia es la primera que dice, vamos, tú puedes, lucha. Y ellos me apoyaban por el pasaje, que para materiales, comprándome cuadros. Y eso es lo que debe hacer todo emprendedor, siempre por su familia, expandiéndose a sus amigos, hasta llegar a la madre. Ahora, tú decías, en el camino de tu conquista, del arte, por ejemplo, entonces el municipio sí te ha ayudado, con la empresa Épico, que es del municipio de Goyequil. Sí, gracias a Dios toqué las puertas directamente a Épico, y sí, me abierto las puertas. Claro, porque ellos ayudan a los emprendedores, ayudan, asesoran a los emprendedores, ayudan a buscar nuevos horizontes. Así es. Ahora se está viendo también el tema de los artistas, hacer películas aquí en el Ecuador, en eso estamos trabajando. Buenísimo, buenísimo. Así, pero bueno, el camino de Yagar de hoy, de cara adelante, ¿cómo tú te ves una Yagar de aquí a un año? Una mujer, podríamos decir, más madura, porque estos son mis inicios, una mujer consciente en la realidad que estamos viviendo, una mujer que no solamente ha caminado por piedras, sino por espinos y por todo, entonces toda esa experiencia va a ser una Yagar diferente. Perfecto. Y muchas gracias, en serio, por todo. No, 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 perfecto. Señores, hemos llegado al final de Mesa de Análisis de Turismo, queremos agradecer a la artista Yagar, la mujer guayaquileña, gracias Jacqueline Álvarez, gracias por todo, gracias por el tiempo que nos ha dado, por la explicación que nos ha dado, por lo que significa cada cuadro, te felicito, esperamos que no decaigas y que seas un ejemplo en el futuro para todos los artistas. Muchísimas gracias a todos, se despide Holbox Muñetón en Mesa de Análisis de Turismo, un abrazo para todos. Gracias.